en Colombia. Pastor Alape es miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunes, que es el partido heredado de las FARC. Le he pedido que nos acompañe esta mañana para entender, para conocer su versión, la otra cara de pie de acuerdo. Señor Alape, buenos días. Buenos días, gracias por este espacio, poder conversar con la ciudadanía frente a estos temas. Gracias, acabamos de escuchar a Ingrid Betancourt, no sé si usted tuvo oportunidad de escucharla, que tiene una mirada muy crítica de lo que hizo Piedad Córdoba. ¿Cuál es la versión suya sobre Piedad Córdoba? Piedad fue una mujer liberal, de pensamiento liberal, independiente, atacada, odiada por sectores de las élites en Colombia por su mismo pensamiento, su misma condición de mujer y el color de su piel. Fue una mujer que siempre estuvo acompañando las luchas de la gente más humilde de este país. Esa es la piedad que yo conozco, que conocí en los diálogos de paz de La Habana, proponiendo ideas para la construcción de paz, dándonos aliento para que no fuéramos a desfallecer en esta lucha por la construcción de la paz, por llegar a un acuerdo de paz. Y fue una mujer que durante todo el escenario del conflicto, mientras mantuvimos la práctica del secuestro como forma de financiación y como acción política dedicó grandes esfuerzos por la liberación de los secuestrados de esa época. Piedad fue tal vez parte de ese debate sobre el secuestro que abordamos nosotros y que terminamos concluyendo por excluirlo como práctica de financiación. Usted, usted hacía parte del secretariado que era la la junta directiva de las FARC. Piedad Córdoba era integrante de las FARC? Piedad Córdoba jamás fue integrante de las FARC, fue integrante del Partido Liberal. Como integrante del Partido Liberal la conocimos, la conocí yo en La Habana porque antes de llegar a los diálogos de La Habana yo no conocía a Piedad Córdoba, pero sí por todas las acciones que desarrollaba frente a la liberación de los secuestrados. ¿Piedad Córdoba era Teodora de Bolívar, según los computadores de Raúl Reyes? No, yo creo que eso ya está, diríamos, mandado a recoger. Ya son una serie de estrategias que se han establecido para poder demeritar la acción de la gente que se atrevía a hablar de la paz, que se atrevía a hablar de la solución política negociada. Se estigmatizaba a través de estas acciones. Creo que más claro no puede quedar que nosotros hicimos la décima conferencia, acordamos transformarnos en un partido político y pues piedad no pasa a ninguna de las fuerzas que nosotros. Tengo una pequeña piedad siempre con una liberal. Yo creo que hay que respetar la memoria de una mujer que independientemente por su pensamiento le aportó al país en la construcción de paz. Esa es la piedad que nosotros conservamos en la memoria y que mucha gente conserva en la memoria. Solo tengo una pequeña discrepancia y es que el episodio de los computadores de Raúl Reyes, por la invalidez misma de la prueba, por temas formales, lo que había en los computadores, lo que decían los computadores, nunca fue suficientemente aclarado. Entre ello, entre ello, el tema de Teodora de Bolívar. Sí, pero precisamente nunca fue aclarado porque no había unas pruebas efectivas. No, no era la prueba que pudiera confirmar una acusación de ese tipo y nosotros pues hemos manifestado y lo ha demostrado, o sea, quedó demostrado porque Piedad nunca hizo parte de nuestras fuerzas políticas, de nuestro interés político. Piedad se movió siempre como una mujer integrante del partido liberal, una mujer liberal de pensamiento liberal, de pensamiento crítico. Esa es la piedad que recordamos nosotros. Sí. Señora Lape, ¿cómo se produce la cercanía de Piedad Córdoba con las FARC? Se lo pregunto porque antes de los diálogos en La Habana venían una serie de acercamientos de ella. Recordamos, por ejemplo, las reuniones que ella sostuvo y de las cuales hay fotos con Iván Márquez, con Jesús Santrich, con Rodrigo Granda, estando ellos de camuflado, ella incluso en alguna de las fotos se pone la boina distintiva de las FARC. Y ella lanzaba arengas a favor de las FARC en reuniones políticas. ¿De dónde viene la cercanía de Piedad Córdoba con las FARC? A ver, primero, Piedad Córdoba nunca lanzó arengas a favor de las FARC. Lanzó arengas a favor del diálogo y la solución política. No, 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 perdóneme, perdóneme, señora Lape. Sí. En el Catumbo, en Blue Radio, hace más de ocho, más de ocho años, incluso antes de la firma del acuerdo, Piedad Córdoba arengaba diciendo, vivan las FARC. No decía viva la paz, decía viva las FARC. No, en el, no, no, en el, en el contexto. Yo creo que es que hay que mirar el contexto. Yo creo que hay que ser responsables también con la memoria de la gente. En el contexto, lo que estaba planteando, vivió al azar de la paz, viva la paz. No habían firmado el acuerdo, señor Lape. Sí. Es decir, mire, de los diálogos que tuvimos con Piedad, en los que yo participé con Piedad en La Habana, siempre fue una mujer impulsándonos a la solución política, no a la guerra. Por eso, con toda firmeza, defiendo la posición de defensora de la paz, de Piedad Córdoba, porque fue debates que tuvimos donde Piedad nos proponía, siempre era acciones en dirección a la, a firmar el acuerdo de paz. Entonces, no podemos decir que fuera una mujer que hubiese sido ni de nuestra estructuras, ni de nuestra militancia, y mucho menos, pues, que, que nos acompañara en toda la visión política que tenía. Pero, pero, pero si había una cercanía, y por esa cercanía le pregunto, las fotos son evidentes, ella, ella, a ver, a ver, asistió al Palacio de Miraflores con Iván Márquez, siendo Iván Márquez todavía un jefe guerrillero, prófugo, cuando se produjo la liberación de los secuestrados, no es un secreto, yo le estoy preguntando por hechos cumplidos que ocurrieron, y por eso la pregunta que le hago es si usted supo, señor Alape, ¿a qué obedecía la cercanía de Piedad Córdoba con algunos cabecillas de las FARC? Todas esas, todos esos encuentros, esas relaciones que se dieron eran en el marco de la liberación de los secuestrados. Eso no se dio en marco de otras situaciones, sino siempre en la búsqueda de los secuestrados y en la búsqueda de la solución política negociada, tanto el acuerdo humanitario, como todo lo que implicó las acciones políticas de las distintas FARC, por buscar un acuerdo de paz. Sí. Señora Alape, ¿tenía Piedad Córdoba algún poder sobre las FARC en lo que tiene que ver con la liberación de secuestrados? Ni Piedad ni todos los facilitadores que se relacionaron con la organización en dirección a buscar la salida política y acciones concretas humanitarias, como la liberación de los secuestrados y el acuerdo humanitario, eran militantes ni tenían ningún compromiso político con la organización. No solamente fue Piedad, se estableció un movimiento de paz en Colombia donde participaron diversos sectores de la población, representativos de organizaciones defensoras de derechos humanos, defensores de la paz, de la democracia, pero ninguna de esas personas tenían relación porque eran facilitadores para avanzar en dirección a la solución política del conflicto. Sí, señora Alape, no solamente la fotografía junto a Rodrigo Granda, junto a Santrich e Iván Márquez recibiéndole flores y con la boina que es muy característica de las FARC, también hay fotografías con Raúl Reyes, usted acaba de decir que sólo conoció a la ex senadora Piedad Córdoba en el proceso de paz. ¿Cómo se explica que si usted era del secretariado y ella se reunía con mucha frecuencia con el secretariado no la haya conocido antes? Son precisiones que necesitamos hacer siempre el país. Mira, yo llego al secretariado después de que es muerto Raúl Reyes, Manuel Marulanda y muere Iván Ríos. Es en el momento que yo llego al secretariado. Entonces hay que precisar, primero, yo en ese momento no era del secretariado, era de la dirección nacional. Segundo, había una serie de facilitadores, entre ellos Piedad Córdoba, que estaban presionando a la organización para avanzar en todo el proceso de la liberación de los secuestrados, de las acciones humanitarias, que terminaron pues realizándose, entregando parte de ellos en Venezuela y los otros que jueguen por la liberación a partir de la operación Haken, una operación de inteligencia de las fuerzas militares. Señora, la primera pregunta final. Digamos, básicamente, la función de un intermediario, de un facilitador, suele ser imparcial, para que no lo mezclen, para que no le pase lo que le pasó a Piedad. ¿Usted cree, ya vi esto desde la posibilidad, visto pues con con cierta distancia, que Piedad se equivocó en lo de las fotos, echándole vivas arengas en favor de las FARC, en momentos en que había tanta sensibilidad del país en el tema del secuestro y de la guerra? Mire, yo quiero quedarme con la imagen de una mujer que respeto porque le dedicó parte de su vida a estas luchas por la construcción de paz y de alguna manera fue parte de esta construcción de hacernos claridad y de entender que la salida política era lo que requería Colombia, que la paz era una necesidad en Colombia. Ya volverme atrás, que quedó mal, que no quedó bien, pues lógicamente todo proceso al revisar nuestro paso por la historia, vamos a encontrar una serie de cosas que hubiéramos podido hacer mejor. Seguramente, claro, políticamente no analizó cuando en el diálogo le dicen o le prestan una una boina y se toman una foto. Pues no calculo eso porque esa era piedad, una mujer independiente, una mujer amplia, una mujer crítica. Entonces, me parece que es muy complejo entrar a hacer un balance de lo que pasó. Yo estoy mirando los resultados y dentro de los agradecimientos a la gente que nos ayudó a construir este acuerdo de paz. Está un agradecimiento inmenso a piedad de Córdoba. Sí, señora Lape, ¿por qué no tuvo un papel más importante en esa negociación en La Habana, piedad de Córdoba? Al final, pareciera que ella queda relegada, no forma parte de ninguno de los equipos negociadores y solamente se le vio en pocas oportunidades, al menos en público. No pareciera haber tenido la trascendencia que creímos que iba a tener piedad de Córdoba en esas negociaciones de paz. ¿Por qué? Pues precisamente porque piedad era sencillamente una facilitadora y no era una persona, diríamos, de la organización. En el diálogo estábamos quienes éramos de la organización, del resto eran equipos de trabajo, asesores y demás. Eso era lo que establecimos en la estrategia de diálogo. Vale. Escuchan ustedes a Pastor Alape, hoy es miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunes, en su momento uno de los dirigentes de las FARC, en la época de guerrilla, en la época de guerra. Siete cincuenta y cinco minutos. Señor Alape, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Feliz día. Siete cincuenta y cinco.